De vez en cuando conviene mirar atrás y hacer balance de esta estafa. Un balance que en nuestro caso debe ir más allá de los números. Concedisteis créditos que las clientes no podrían pagar. Estafasteis con las preferentes. Enchufasteis altos cargos para expedir a las trabajadoras. Ejecutáis el 80% de los desahucios de Madrid y vuestras acciones valen una mierda. Para salvaros el culo recibisteis 17.959 millones en ayudas públicas. Casi el doble de los recortes en sanidad y educación. Con este balance y como somos fuertes porque somos más, vamos a obligaros a afrontar vuestra responsabilidad con vuestros clientes y con la sociedad. Vamos a rescatar Bankia y devolvérsela al pueblo. Somos el 99% y tenemos un plan. Usaremos toda nuestra creatividad, rebeldía, inteligencia colectiva y cansinismo. Después vendrán otras, pero hemos decidido empezar por el principio. Toque a Bankia.